Buenas, un saludo. Soy Albert, cantante de la Bunduban. Somos un grupo de Cataluña, un país chiquitito entre España y Francia. Hacemos música electrónica mezclada con folk catalán, música tradicional de nuestra tierra. Y queremos expresar nuestro total desacuerdo con las leyes que prohíben la difusión de la cultura, de la música y del arte en general. Está comprobado que cierres como el reciente caso de Megoblon no denotan nada más que el interés de las grandes corporaciones del Estado por controlarlo todo. No sirve ni a los artistas, ni sirve para proteger los derechos de los autores y de los compositores, sino para controlar y para hacer cada vez más chiquitito el espacio entre el público y la cultura. Desde la Bunduban, un servidor les manda un saludo a todos los amigos de Rebel Sound que sigan difundiendo la cultura, la música y la rebeldía. Un saludo a los compadres. Saludos. Saludos. Amém? Saludos. Saludos. Saludos.